Caballo negro Caballo negro Tú tienes la cola larga Tú tienes la cola grande Caballo negro Tú tienes la cola larga Tú tienes la cola grande Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 qué rico mambo, mambo Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 qué rico mambo, mambo Sí, 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 sí Pachuco, bailarín, baila mambo Pachuco, baila mambo Pachuco, bailarín, baila mambo Pachuco, baila mambo ¡Échame, Santa! 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 ¡Échame, Santa!